Amada, ¿en qué parte del mundo estás conectado, Noé? Muy buenos días, Vicente. Estoy en San José, California. Buenos días a Ricardo, a Toño, a tu audiencia. Me da mucho gusto saludarte porque nos quieres contar tu testimonio tomando inmunocal. ¿Tú escuchaste de inmunocal a través de Sin Censura? Claro que sí. ¿Hace cuánto que nos escuchas en Sin Censura, Noé? Wow, va a ser más o menos un año aproximadamente. Y cuéntame, ¿qué desafío de salud traes que te interesó inmunocal? Fíjate que hace aproximadamente unos dos años fui diagnosticado con hígado graso. Entonces, pues en realidad no le di mucha importancia porque no hay síntomas, no hay algo que te hace sentir mal, pero a la larga comenzó a elevarse mi colesterol y mis triglicéridos. Entonces, es algo muy interesante esto porque yo mirando los testimonios que estabas tú presentando, yo dije, bueno, pues eso está bastante bien, muy interesante suena. Pero yo no me miraba a mí. Yo estaba mirando a mis familiares y a mi familia, algunos que están padeciendo diabetes, otros prediabetes. Y dije, bueno, pues lo voy a tomar solamente como, pues para ver qué tal se siente. Entonces, fíjate cómo es uno de, ahora sí que es intensato porque no le da la importancia que en realidad tiene. Entonces, bueno, ya te escuché y cuando escuché a Marisela dije, wow, esto es sorprendente lo que hace inmunocal. ¿Y cómo te ha sentido? ¿Cuánto tiempo tienes tomando inmunocal, Noé? Ahorita casi voy a ajustar un mes. ¿Y quieres que me vaya bien al grano o quieres que te platique un poquitito? A ver, cuéntame. Ok. Bueno, entonces cuando dabas las instrucciones de cómo adquirir inmunocal, me animé, dije, bueno, entonces le voy a llamar a Ricardo, así le hice. Entonces ya platiqué con Ricardo, fue bastante cordial, muy atento, te responde todo lo que necesitas saber. Y ahora sí que le dije a él, como tú dices, bueno, sabes, yo voy al grano, quiero comprar el paquete. Ok, está muy bien, me lo estoy tomando. Pasaron unas, aproximadamente una semana y algo, una semana y media más o menos. Y fíjate que me comenté sentir extraño, cansado, todo lo contrario que se escuchaba. Entonces me asusté. ¿Por qué? Porque de repente no entendía yo que estaba pasando por un proceso de desintoxicación, un proceso curativo. Entonces yo decía, pero ¿por qué si yo no tengo nada? Al asustarme yo, dije, bueno, tengo que ir a ver al doctor. Me mandó a hacer un análisis nuevamente de sangre y de todo. Y ahí es donde yo pude ver que tengo el colesterol elevado y los triglicéridos altos. Y la confirmación anterior de que yo tenía el hígado graso, entonces no puse atención a eso. Bueno, desde el primer día que me tomé el regular, sentí un incremento. El cansancio y el agotamiento que sentía fue cuando me estaba cayendo el platino. Porque el platino tiene los minerales y las vitaminas que tú necesitas para levantarte. Entonces cuando eso estaba sucediendo en mí, dije, bueno, ¿qué me está pasando? ¿Es esto bueno o es algo malo? Bueno, resulta que es algo misterioso y demasiado interesante. Porque al transcurso de este tiempo, todo, todo, todo lo que no promete, ¿por qué no promete curarte? Es al contrario. Tú debes de tomarlo para que tu propio cuerpo te diga cómo se está sintiendo. Y ahorita no es mentira. Anoche dormí solamente dos horas, estoy trabajando. Imagínate con qué fuerzas estoy trabajando. Con muchas fuerzas. Sí me sentía muy decaído. Y todo cambió, todo se normalizó. Fíjate que demasiado. ¿Y qué salieron los resultados de los exámenes? En los resultados de los exámenes estoy en un nivel no muy alto, bajito. Ya está bajito. Me está regularizando demasiado. Y ahorita yo espero, si Dios quiere, en tres meses tengo una nueva cita para verlo del hígado graso. Y tengo la certeza de que esa grasa en el hígado va a desaparecer. ¿Cuántos sobrecitos te estás tomando al día, Noé? Fíjate que al reducir la dosis por el miedo que me dio, me estaba tomando los cuatro sobrecitos y regresé a tres sobrecitos nada más, quitando el platino. Entonces nuevamente retomé el otro de platino y estoy tomando cuatro. Uno regular en la mañana con uno de platino y en la tarde también uno regular y uno platino. Así que te sientes mejor. ¿Y tu familia lo está tomando? Mi esposa. Mi esposa lo está tomando porque déjame que te cuento que mi esposa es la que se dio cuenta de los cambios que yo tenía. Porque cuando yo me levantaba, me levantaba sin ánimo. Dice, ay, no tengo fuerza, no quiero ir a trabajar. Entonces ahora me levanto bien fresco y ya me dice, oye, ¿qué te está pasando? Ya no te quejas como antes. Entonces ella se dio cuenta de eso. Yo ni cuenta me había dado. Porque yo estaba despierto y con ánimo, pues era yo. Si usted quiere hacer lo mismo que Noé, ordenar su inmunocal, hacerle frente a sus desafíos de salud, márquele a Toño al 1-800-750-4542 y que nos deje su información con él. 1-800-750-4542 o desde México al 001-773-475-7214. 001-773-475-7214. Márquele como Noé a mi hermano, a su celular, al 312-973-0414. 312-973-0414. O a mí, directamente a mi celular también, al 312-871-7182. 312-871-7182. ¿Contento, Noé? Ah, ¿sabes qué? Puedo resumir en una sola cosa. Gracias a Dios que existes. Porque a través de ti se despiertan conciencias, se da un ánimo para seguir adelante, para buscar alternativas de eliminar el estrés que en este país se vive por la falta de, pues tú sabes, de la moneda, la economía. Inmunocal es una muy buena alternativa para tu salud, también una buena alternativa para tu economía si lo quieres ver de esa manera. Ya te animaste, tengo entendido y vas a hacerte distribuidor allá en San José, California, de inmunocal para también alivianar ese cáncer de bolsillo que muchas veces nos persigue. Por supuesto que sí. Y fíjate que eso de mirar a los seres queridos que están sufriendo con esas enfermedades es muy importante porque no solamente se duele la persona, sino tú también porque la sufres. Pues me da mucho gusto que te expreses así de este servidor. Espero siempre hacer lo necesario, lo que amerita, lo que marca el libro para merecerme tan bonitas palabras, para que te conectes con nosotros y para seguir tocando a tantas personas que creo que necesitan tomar seriamente el inmunocal como tú, mi querido Noé. Salúdame a la familia y échale muchas ganas. Y te prometo que te voy a visitar pronto para que allá en San José, California, cada vez más personas tomen inmunocal. Perfecto, muchísimas gracias, Vicente. Gracias por tomar la llamada y por escuchar un poquito de mí. Para despedirte, ¿qué le dices a la gente que aún no se anima a tomar inmunocal? Bueno, que den un paso muy importante que es eliminar el escepticismo, el no creer, el darse la oportunidad de salir adelante en su bienestar, en su salud y si se pudiera, pues en lo económico. Es algo muy interesante esto. ¿Y arriba aquí? ¿Dónde? ¿De dónde eres? Yo soy de México, del Distrito Federal. Arriba a la Ciudad de México, arriba el poder chilango, el poder capitalino, mi querido Noé. Te mando un abrazote y que Dios te bendiga. Muchas gracias igualmente a la audiencia y a la familia también, cuídense mucho. Claro que sí. Y ya Noé también forma parte de esta familia de líderes, de gente comprometida con promover la salud, con promover el inmunocal, porque empezó a tomárselo y porque él vio los resultados. Si usted quiere ordenar inmunocal, si usted quiere más información sobre inmunocal, si quiere que le enviemos el inmunocal a cualquier parte de Estados Unidos o de México, marque al 1-800-750-4542, 1-800-750-4542. Y desde México marque al 001-773-475-7214. La neta, si usted no toma inmunocal es porque no quiere. Si no quiere, si no ve los beneficios y el moral está muy pesado, pues es porque quiere. El celular de mi hermano, 312-973-0414, 312-973-0414. Y el mío personal, el celular, 312-871-7182. Con la tranquilidad de ser la ley en noticias, con mejor señal, llegamos a más lugares con más poder para decir las cosas.